Ahora viene la raquelucha, después de 300 horas, de baño, maquillaje, 300 horas después la niña aparece, con su cara bien lavada, y después de días de arduo trabajo por fin termine, y ya lo voy a tener que destapar, ten cuidado porque se rompe, gracias, lee la tarjeta primero por favor, la tarjeta está aquí, sí pues, y ya se desapareció toda la mañana por esto, no, ya se lo había hecho, estaba terminando el otro, lo que tienes que decir, lo que recibe es que tú vengas, oí que, cuando tú vengas, pasarás tu viejo, wow, wow, no, güera, más bello, no, güera, chamito, lo hiciste personalizada, más fino, la verdad, es mi querida y apreciada a la respuesta, calitana a leos la recommend jajajajajajajaja aunque prop la verdad, porque el mejor regalo de esta navidad es una mitacióncera, transparente Ingeniería, que siempre se hace a su persona tan feliz Y el conocido que te amaste en estas palabras se llama Tepe Caracol Con todo lo aprecio, acompañado de un super abrazo Te deseo lo mejor de la vida Cosas buenas y dulces El día es el salón Muy tan lindo, gracias Atrás hay otra foto de niños, chocos Por detrás Dios mío, solo con esto, ya, me mataste Miren que La foto con este video igual En las cataratas, felices fiestas con gris y todo Ay, Dios mío, más bello Wow, chamo, corazón, te perdiste, ahora sí Entiendo por qué te perdiste Más lindo Más lindo Muchas gracias Ok, vamos a revisar el regalito Ahora, ahora Esa es la colaboración para la dieta Ay, Dios mío Cuidado porque sí, hay cosas que se rompen Ok, vamos a ver Me encantan los papeles que le pusiste Son como veinte mil Sí, pues Dios mío Esto es una piñeta entera No, no me la pienso comer Para que no se daño Dios mío, ¿qué son estos chocolates? Bueno, engordaremos tú y yo Más chocolate Estos son de Ah, estos son más melo Y estos son de cherry Todas son de más melo, pero aún no necesitan sabores Más chocolate No, que son estos gummies Sí Y de diferentes sabores Cherry, water, melon, green, apple, strawberry, orange Viste, no te digo yo, Dios mío Porque tú Tú me odias, ¿verdad? Sí Él me quiere matar Todos aquí, sigue sacándolo Porque ahora es que te queda que sacarlo Wow Un chocolate con la carita de... Velo poniendo aquí Sí, porque yo ¡Cuchachos! Él me trajo a la tienda No, pero ya tú vas a ver el fondo Él me trajo a la tienda entera Espero que todavía esté vivo el gato Ah, perdón Dios mío Más gummies Más gomitas Tienes para todo el año para que las escondas de... Sí, señor De citos De citos porque esto me lo va a quitar todo Eso lo come todo Ve estas cosas, me las escurí, están bien bonitas Estos oyes están lindos Él descubre todo esto y Dios mío, señor ¡Wow! Más chocolate Lo que no te gusta ¡Ja! Y todo en forma de... Cosita de navidad ¡Dios mío! ¡Muchachos! ¡Ja, ja, ja, ja! Es por... El rollo en estos días Que en... Que tenía... Él en estos no... En el carro no me lo dejo Es un comercio ¡Ja, ja, ja, ja! Y en esto estoy muy consciente ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que vos viáis! ¡Ay, qué lindo! ¡Muy lindo! Un chocolate en forma Todo... Viene todo con la fe De... Vamos a adorarle Más lindo El chocolate también Bueno, este va a ser el primero que lo vamos a comer ahorita ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bello! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es? Algodón de azúcar ¡Ay, mira! ¡Cómo viene! Mmm, como el que nosotros antes ¿Te acuerdas? En los parques diversos En los que tú compras Sí, sí Pero ahora viene... Me encantan los topecitos así